Ya es hora, ya es hora ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, otra vez no ¡Ay! 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 ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Digo el monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡No! 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 ¡Hala! ¡Oh! ¡No! ¡No, qué miedo! ¡Hala! ¡Lol! ¡El robot, el robot! ¡El robot! ¡El robot está listo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡No! 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 ¡Va, Sabotín! ¡Está atrayendo! ¡Va, Sabotín! ¡Oh! ¡No! ¡Qué truco, Saito! ¡Va! ¡Lombra! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Lombra! 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 ¡Oye! ¿Estás haciendo el robot? ¡Sí, sí! ¿Por qué va al sante que era tanto? ¡Lombra! ¡Pero va! ¡Lol! ¡Lool! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lo reventó! ¡Mató, Lola! ¡Lol! ¡No! ¡Se metió en la lawa! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿What the? ¡Azú, adelante! Dominares ¿Dónde dónde iotá? ¿Dónde dónde dónde? ¡No! ¡No! ¿Dónde I goto? ¡No! ¡No! No, pero esta grandisimo el monstruo No, no No No, no, no Me deja de llorar Que pico No Que esta haciendo? El cubo, el cubo Es el cubo, el cubo Es el cubo, es Kevin Es Kevin El cubo Oh No El cubo No No Como venga el cohete me muero Por que? Ah, la estatua, la estatua No 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 Uy No 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 Al Al No No Que pico A casa, yo a viste Te creas un brato, el robo ¡Ah!